Y hoy vamos a conversar con un compañero que ha sido, bueno, víctima de lo que yo entiendo es el proceso de adelantamiento del gobierno de Milley, que son la persecución política. Realmente, siempre que nos encontramos con Gerardo Zaira es un gusto, un compañerazo que ha demostrado en todas las condiciones mantenerse coherente a sus principios, siempre con la mano extendida de compañero, afable, humano. Es un gusto tenerte aquí, Gerardo, entre nosotros y saludarte en nombre del programa. Hola José, hola Radio Rebelde, hola Les Queremos, Libre Les Queremos. Bueno, gracias por invitarme. Una pequeña aclaración nomás. Yo no me considero víctima, José. Yo siempre fui un blanco. Blanco, en los 70 era un blanco de móvil, hasta que me pudieron legalizar, sobreviví en la cárcel. Y en el laufer de Macri también, fuieron blancos, ya lo venían anunciando, que iban a ir por todos aquellos que resistían a Macri, pero también que estaban haciendo proyectos con China. Hasta el punto que una compañera, que me fue a visitar a la cárcel, la primera compañera que apareció por allá, por la cárcel. No sé si me puedo extender en esta anécdota, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Me dice, pasaba por enfrente de la celda donde yo estaba esperando a la visita, y me dice, sin preámbulos, me dicen, vos sos un preso de la geopolítica, me dicen. Y fue así, sí, claro. Yo en el laufer fui un preso de la geopolítica, ahora también se está demostrando, y bueno, y yendo a la actualidad, si bien hubo un cambio importante en la política de gobierno, las primeras definiciones de mi ley era que, bueno, todos los comunistas, todos los socialistas, todos los que luchan, los asesinos, los delincuentes, etcétera, ¿no? Justamente con eso, Gerardo, queríamos arrancar, ¿no? Digamos, es decir, la noticia de los últimos días es este cambio retórico de mi ley, como se dijo, claramente, yendo a pedir la escupidera a China, digamos, alguien que ha hecho un trabajo y un vínculo económico, político, cultural, importante, que ha manifestado, yo recuerdo varias entrevistas tuyas, que explicabas lo difícil incluso que es la relación con China, que hay que ser muy metódico y todo. Bueno, ¿cómo es tu análisis, digamos, en esto que parece el manotazo de ahogado de alguien que no tiene muy claro hacia dónde ir, y que, por cierto, China está dispuesta a no ser tan intransigente? La necesidad tiene cara de hereje. Ellos, este gobierno, digamos, mucho antes de ganar, ya venía ofendiendo, humillando, especialmente a China, porque recuerden que el discurso de mi ley es un discurso como fue también el de Bolsonaro, antes de asumir, como es el de Trump, y también muy apoyado en los libertarios que siguen a Elon Musk, ¿no es cierto? O sea que ellos venían agrediendo a todo lo que fuera y viniera de China, los productos, los proyectos, los funcionarios, los préstamos, etc. Pero bueno, ¿qué pasó? Asumieron el gobierno, y ustedes lo habrán visto, esto es así, ellos confiaban en que iban a dolarizar inmediatamente con un préstamo que iba a venir de Estados Unidos, de sus amigos, de sus bancos que lo apoyaban, vaya a saber, BlackRock, etc., iban a dolarizar inmediatamente y luego iban a levantar el cepo cambiario. Nada de eso ocurrió, no vino ese préstamo, porque Argentina está claro que hasta el FMI se lo decía, cada vez que iba a buscar o un waiver, y no se lo daban, o un préstamo de 10.000 millones para poder dolarizar. Imagínense qué ocurrió en todo ese periodo. Y el FMI lo corría por izquierda a mi ley, y le decía, ojo con la profundidad del ajuste que estás teniendo, porque puede implosionar la sociedad, o puede haber un proyecto recesivo profundo, y es lo que está ocurriendo. Entonces, si hay una recesión profunda, ¿de dónde recauda el Estado argentino, sobre todo divisas, para poder pagar los cumplimientos de deuda del año que viene? Bueno, no son tontos los acreedores, están viendo que no hay posibilidad de pago a mediano plazo, yo estoy hablando del 25 o el 26, por parte de Argentina de la deuda, y entonces no prestan nueva deuda. En cambio China, el país, la civilización, digo yo, que fue duramente atacada, humillada, por mi ley, y todo su séquito, los libertarios, la canciller, etc., fue el único país, el único país que puso 19.000 millones de dólares, porque nadie lo dice, pero en junio y julio de este año que vencía el swap, China lo renovó, lo renovó, porque es un crédito que depende directamente del presidente. Esto me voy a tomar dos minutos, porque no es un préstamo cualquiera lo que hace China, es un préstamo para la gobernabilidad, y para que pueda comerciar Argentina con China, que es de donde vienen los principales insumos de nuestra industria nacional, vienen de China. Muy bien, como en el mundo, China exporta los productos para industrialización de Occidente. Para eso da el préstamo China de 19.000 millones de dólares, que si ustedes recuerdan, el swap lo firmó Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Pes en el año 2014, y luego Macri no solo que lo continuó, sino que lo amplió, y llegó a 19.000 millones de dólares. Y esos 19.000 millones de dólares los volvió a prestar China, los renovó en junio y julio de este año, y gracias a eso tenemos hoy, lo que se puede decir, una calma chicha, una especie de gobernabilidad. Hay reservas, y está planchado el dólar, pero si no fuera por eso, tendríamos un 2001 o un 2002 en la calle. Eso era lo que quería comentar. José. Sí, primero, no sé si todos los oyentes saben que Gerardo, como lo insinuó, estuvo preso, tanto del gobierno de la dictadura militar, un largo periodo, si no me equivoco, nueve años, y luego fue perseguido y encarcelado por el lawfare de Macri. Y ya que estamos con anécdotas, me permito contar una, que cuando Gerardo estaba preso, un juez la convocó a su compañera y le dijo, mire, dígale a Gerardo que si no la denuncia a Cristina Kirchner, la va a pasar muy mal, él va a estar preso un tiempo. Y la compañera le dijo, pero usted es pelotudo, dice Gerardo, tuvo nueve años preso de la dictadura, mire, se va a asustar por lo que ustedes le hagan. El hecho de que habiendo China mantenido su ayuda económica a gobiernos como el de Macri, como el de Milley, creo yo que deberían abstenerse de seguir con este argumento que es tan vulgar. Desde tu experiencia en el mundo de las represas patagónicas, ¿cómo es relacionarse con los chinos, negociar con los chinos? ¿Le molestaba a Macri que vos estuvieras al frente de una empresa? Tenemos tiempo. Es difícil resumir, ¿no? Pero, por un lado, el padre de Macri, Franco Macri, fue el que construyó un visionario, podemos decir, desde el punto de vista empresario, que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2014 y 15 apoyaba propiamente a la Cámpora. Sí, sí, sí. Con toda esta tarea que se había dado el gobierno de Cristina de consolidar una alianza estratégica integral con China. A partir de esa alianza estratégica integral, que se firmó acá con el presidente, ustedes a lo mejor no lo recuerdan, pero se firmó, hubo dos cumbres, una vino Xi Jinping a la Argentina en 2015 cuando se firmó el contrato de préstamo y la otra fue Cristina para allá, también en el 2015, cuando se puso en marcha el proyecto de las represas y se ejecutaba el primer desembolso de 500 millones de dólares desde China a la Argentina para el comienzo de las obras de las centrales hidroeléctricas, Néstor Kirchner y Jorge Zepa. Yo conocí a China, por decir, en un viaje que había hecho por mi cuenta en el 2013 a Vietnam a conocer los túneles de Cuchí, digamos, porque siempre nosotros nos habíamos formado en los 70 con el ejemplo de Che Guevara y de la lucha vietnamita, que eran nuestros referentes. Entonces, me quedó eso en la cárcel, ese viaje lo hice allá y de allá, estando allá en Vietnam, en Hanoi, los túneles de Cuchí están cerca de Saigón, pero yo estaba en el norte y me dijeron que, bueno, que había, iba una delegación argentina a China, 2013, para tratar de obtener financiamiento para la represa. Bueno, yo me sumé, ahí fui a la embajada, me sumé, pues yo ya tenía vínculos con China y a partir de ahí, bueno, se produjo una confluencia de intereses. ¿Por qué? Porque, a ver, China tiene una política de Estado, ya van por el programa, digamos, número 74 del plan quinquenal de ellos. Ahora se cumplió el 75 aniversario de la revolución de Mao, la toma del poder. Pero ellos llevan 75 planes quinquenales ejecutados, la gran mayoría exitosamente. Entonces se planifican y la planificación de ellos, bueno, además de que planifican el Estado, tienen un cuerpo de 92 millones de militantes del Partido Comunista Chino. ¿Escucharon bien, no? 92 millones y debe tener algo así como 30 millones más de aspirantes. Sí, claro. Jóvenes, están en la juventud, etcétera. Entonces, es un país que planifica como planificaba Perón en la Argentina, planes quinquenales. Ellos miran el futuro a largo plazo. Y uno de los traductores, por ejemplo, que participaba en las reuniones nuestras con China, si no hubiera una disposición tan importante de China de trabajar con Argentina, porque consideran que Argentina es un país estratégico, sería muy difícil relacionarse con China, porque al estar la política decidida y dentro de un plan, digamos, estatal, quinquenal, ellos ya habían planificado y uno de los traductores nuestro, un joven de 30 años, para ellos es muy joven, decía que él cuando tenía 14 o hacía 16 años, fueron al colegio secundario y les preguntaron en los colegios, porque allá los colegios secundarios son todos bilingües, ¿quién estaba dispuesto a estudiar español? China tenía planificado producir intercambios estratégicos con América Latina y que en América Latina se habla fundamentalmente español, más el brasileño que es un poco una mezcla, luso. Y entonces él se anotó para estudiar ahí, a la edad de 14 años, estudiar el español porque consideró que si el Estado lo sugería era porque el Estado lo necesitaba. Bueno, esa es la planificación en persona de uno, y era el mejor, este Diego se llamaba, este traductor, era un militante de la interpretación, no solo de la traducción. Entonces facilitaba mucho, José, respondiendo a tu respuesta, facilitaba el entendimiento y además el gran objetivo era que el Estado ya Xi Jinping en 2013 había manifestado su interés en financiar ese proyecto. Hasta ese entonces las represas se habían licitado desde el 2007 y 2008, pero nunca habían logrado financiamiento internacional porque todo Occidente boicoteaba el financiamiento en general, el financiamiento digamos, puramente de finanzas para inversiones financieras. Imagínense lo que era el financiamiento para una obra que es soberanía energética. Bueno, doblemente, perdón, pero al haber una voluntad política del partido y del partido comunista chino y el órgano que regula las inversiones de China al exterior que se llama el Comité de la Reforma que maneja todas las inversiones de China al exterior, entonces había un alineamiento muy fuerte hacia la facilidad para que nos entendiéramos en todos los problemas que había. A tal punto, por ejemplo, que en el área de ingeniería o en el área de construcciones es muy fácil entenderse universal la técnica, pero en el área legal ellos habían aprendido el derecho, ellos no tienen el derecho romano ni ser, tienen las leyes propias, digamos, pero ¿qué hicieron para venir a América Latina? Habían contratado un estudio muy importante que era británico, experto en derecho romano, ellos también fueron una colonia del Imperio Romano, los ingleses, y cuando Axel, que fue en diciembre del 2013, se enteró que ese estudio, fíjense ustedes, ¿no? Fíjense ustedes cómo la política define todo, Axel se enteró que ese estudio de legal que evaluaba la parte contractual referida al derecho, los chinos que habían contratado este estudio en la Argentina tenían un, digamos, una filial que había estado manejada por Martínez de O, mejor dicho, el dueño, socio de Martínez de O, socio de alguno de los figurones, bueno, cuando se enteró Axel de eso, formalmente le piden si pueden buscar otra representación en la Argentina porque ese estudio tenía oposición en el gobierno argentino, y ellos en 15 días lo cambiaron, ahí voy a explicar, José, lo que vos me preguntabas, ¿cómo se produce el choque cultural? Bueno, el choque cultural lo resuelve la política, ellos estaban dispuestos, muy dispuestos a invertir, Argentina estaba, Argentina con Cristina, con Axel, con los directivos, con debido, estaban decididos a construir el proyecto y a recibir financiamiento y dar las garantías que requiere el financiamiento, que entonces todo se resolvía, había discusiones, por supuesto, eso responde al punto que vos me preguntabas, la política siempre. Pero, estamos en estos días ante uno, una nueva puesta en escena del gobierno sobre el tema apagones, que vienen los apagones, que eso, entonces, bueno, recuerdo que a los pocos días que saliste en libertad, te visitamos en tu casa y justo había ocurrido un apagón gigantesco y que nos explicaste a nosotros que somos absolutamente neófitos, por qué había caído todo el sistema eléctrico en esos días que todavía gobernaba Macri. Lo mismo que cuando se produjo el apagón del Día del Padre, creo que era 16 de junio de 2019, estaba Macri y no habían ocurrido las PASO todavía. Así es. Pero, ¿qué es lo que hizo Macri y que después también continuó Alberto Fernández? Esto lo quiero decir con toda la letra. Macri, presionado, ustedes se deben acordar, Macri estableció una relación directa con Trump, a pesar de que los dos eran y son mafiosos y habían tenido intereses contradictorios, él se acomodó rápido y no sólo que se acomodó rápido, sino que se alineó con todas las exigencias, se sometió a todas las exigencias que le imponía Trump. A punto tal que yo estando en la cárcel ya esto en diciembre del 2018, diciembre del 2018, él ni bien asumió 10 de diciembre del 2015, paró todos los proyectos con China por imposición de Trump. y en diciembre del 2018 viene Trump a la Argentina a la cumbre del G20, no sé si ustedes se acuerdan, y tiene una reunión antes de la cumbre del G20, tienen una reunión, esa cumbre se la otorgó Trump a Merkel para que se enunciara internacionalmente y a la Burnish para que quedara a cargo del tema de seguridad. Pero antes de que arranque la sesión del G20, Trump y Macri se reunieron a solas durante 20 minutos. Cuando termina esa reunión sale la vocera de Trump a decir los presidentes, ambos presidentes, o sea, Trump, han acordado frenar la expansión de China en la región. Era la frase que más le interesaba a Trump. Bueno, eso lo hizo público, pero lo practicó desde el 10 de diciembre del 2015. Paró todos los proyectos, menos uno solo. ¿Cuál era el que no paró? El proyecto de un parque de generación solar en Cauchari, en Jujuy, porque ese es el único que quiso mantener Macri, porque era el proyecto del carcelero de Milagro Salas. Entonces había hecho lo máximo que podía hacer un militante de Juntos por el Cambio, encarcelarla a Milagro y mantener la presa. Entonces le mantuvo el proyecto. Fue lo único que hubo. Lo demás lo paró todo. Especialmente China invertía en proyectos energéticos, centrales nucleares, estaba dispuesto a financiar. La cuarta y quinta central nuclear, son 15.000 millones de dólares. Las represas son 4.700 millones de dólares. Una central térmica, 1.300 millones de dólares. Varios parques eólicos, etcétera, etcétera. El Belgrano Carga, que es infraestructura ferroviaria, 2.500 millones de dólares. Todo eso era un paquete en infraestructura que sumado al swap, que ya estaba abierto, eran 8.000 millones, sumaban entre 35 y 38.000 millones de dólares de inversión para el desarrollo argentino. infraestructura, infraestructura ferroviaria, energética, ríos subterráneos y también comercio. La industria se financiaba con eso porque podía comprar insumos chinos con el crédito que nos daba China. Todo eso paró más, menos el swap. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Y bueno, no hubo más generación. Todavía ahora, Alberto continúa ese modelo a través de Belis. el hilo conductor de los planes de frenar, entre comillas, el ingreso de China a la región, así como antes lo llevaba Macri directamente, Macri lo continuó Belis durante el gobierno de Alberto y no se activó ningún proyecto a tal punto que en el caso de electroingeniería, además, cuando yo te comenté lo del corte y apagón del 2019, esa obra, si bien no estaba financiada, nosotros estamos haciendo una, habíamos ganado por licitación, una interconexión entre Yacyretá y Chaco, la cuarta vinculación. ¿Y qué pasó? Ahí no había financiamiento chino, pero estaba el electroingeniería. también paró esa infraestructura de transporte. ¿Y qué ocurrió? Como no había habido, lo resumo de una manera que lo van a entender fácilmente, Macri paró todos los proyectos de generación, porque estaban con financiamiento chino, y paró también las líneas de transporte de energía. ¿Y qué pasó? Ahí, en el 16, el 16 de junio del 2019, faltó energía en Argentina y estaban importando energía brasileña que entra por el lado de Yacyretá. Y como era una devolución por parte de Brasil de energía que había prestado Argentina, venía gratis, porque allá era además energía hidroeléctrica en Brasil. Entonces venía sin cargo para Argentina. Teníamos un ignorante al frente del despacho de energía que el dueño de Pharmacity, un contador estaba al frente, ahora no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo. ¿Eh? Que fue ministro. Ya, ya. Sí. Ese ministro ignorante de las técnicas del transporte de la energía y del manejo de la energía hizo entrar más energía de Brasil de lo que podían transportar las líneas existentes. Y la cuarta a su vez estaba parada. Ahí la sobrecarga de esas líneas de transporte desde Yaciretá hasta El Chaco y hasta Colonia Elisa se sobrecargaron y en un momento salieron de servicio. Al salir de servicio 3.500 megas en una carga muy grande arrastraron al resto del sistema y salió y hubo un apagón total que no se salvó casi nadie. Yo lo quise explicar y se lo expliqué a Alberto en ese momento para las PASO y bueno viste como fue Alberto tenía planificado ya no continuar nada con Chile. Así que como yo la escuché por segunda vez la recontra resumo el gobierno de Macri como recibía una parte de la energía eléctrica de Brasil gratis quiso con esa energía gratis sostener todo el sistema pero técnicamente lo hizo mal hace estallar el sistema automatizado y articulado menos tierra del fuego si no entendí mal la clase que me dio Gerardo voló todo como ocurrió entonces y como no han sumado un peso en los últimos 8 años ya no sé cuándo 10 años lo más probable que en el verano vuelvan a ocurrir cortes porque este señor que estaba a cargo del farmacé que estaba a cargo del despacho cuál era su objetivo cuál era su objetivo en este caso importando la energía de Brasil que era bajar el déficit igual que mi ley ¿por qué? porque no importábamos energía sino que era energía que le salía cero al Estado ¿no es cierto? y la vendía a precio de tarifazo le quedaba una utilidad importante por esa avivada era o sea el objetivo como el de mi ley ahora era maximizar o anular el déficit estatal entrando energía gratis y vendiéndola a los tarifazos bueno el otro tema es que es verdad ahí fue un exceso lo que hizo este señor Armaciti pero la otra técnica que usaron para que no faltara energía fueron los tarifazos brutales y entonces la gente bajó el consumo y entonces el parque existente si bien no había habido ninguna central nueva de generación importante salvo algunas pequeñas que licitó eólica Macri el parque alcanzaba porque la gente consumía mucho menos y con el transporte pasaba igual eso se repitió con Alberto no hubo inversiones en generación y no hubo transporte tampoco así que hoy tenemos el mismo sistema precario que el de Macri y el de Alberto con el agravante de que este más que dolarizó y también está confiado en que con los 30.000 mega que tenemos de parque va a alcanzar pero creo que no va a ser así seguimos en libres les queremos estamos hablando desde hace un rato ya en una interesantísima charla con Gerardo Ferreira ingeniero empresario dos veces preso político de distintos regímenes pero con un mismo interés en la Argentina Gerardo habíamos quedado en hacerte una última pregunta y te voy a sacar un poco de la cuestión económica estructural que estábamos hablando y combinarte dos ideas que estamos hablando que tienen que ver con esto de las persecuciones a quienes buscan construir algo distinto hubo un allanamiento en una nueva reedición del LOFER de la ex titular de la Secretaría de Integración Socioeurbana de la Nación que fue parte del Ministerio de Desarrollo de la Nación Fernanda Miño militante del MTE de Juan Grabois y principal responsable de la urbanización de varios de barrios populares en Argentina en el gobierno anterior en una maniobra claramente del LOFER nos interesaba tu opinión y también que si la podés contar un poco vinculándolo con lo que fue la persecución de Macri específicamente hacia tu persona antes una pequeña un pequeño comentario Gustavo Lopetegui Gustavo Lopetegui el señor de Farmacity es el dueño de Farmacity y además de energía no sabe nada porque es un contador en otro capítulo en otra charla le voy a explicar cómo digamos los sectores locales vinculados al gran capital financiero internacional fugan la energía fugan divisas a través de la energía es un tema clave no sé si me explico un tema clave pero es un poquito largo para comentar así que te voy a contestar lo que me preguntaste de Fernanda Miño la arquitecta Fernanda Miño he trabajado con ella después que salí justamente ni bien salí de de la segunda cárcel la del LOFER que es muy parecida al genocidio nada más que en vez de desaparecer personas físicamente acá Macri hizo desaparecer personas mediáticamente la muerte cívica eran de todos aquellos que perseguían los macristas cuando salgo de 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 la cárcel del LOFER una de las primeras que que me llama es por supuesto EVE de Bonafini para decirme yo salí el lunes retomé mi trabajo y el jueves yo tenía que estar en la plaza con ella y la segunda visita y estuve por supuesto y la segunda visita fue la de que tuve fue la de Juan Grabois con Fernanda Miño y con ella con ellos hicimos el plan San Martín nosotros en la parte técnica por supuesto el diseño de cómo tenían que ser los lotes con vivienda los distintos pasos la posibilidad de diseñar una vivienda digna con justamente con equipamiento chino bancado por el por el swap miren hasta dónde la importancia y y vincular ese plan de vivienda para millones de argentinos que no tienen una vivienda digna finalmente después de seis meses también con apoyo de importantes ministros que ejecutaron estos planes de vivienda similares se elaboró el plan San Martín y ese fue para nosotros también un modelo de aprendizaje no como constructores sino como diseñador nosotros en ese momento no queríamos construir vivienda porque nos dedicábamos a obras de infraestructura más compleja pero sí fue un honor para nosotros colaborar con ellos con Juan Graboi Fernanda Miño y todo su equipo en el diseño del plan San Martín ahí vi también la importancia de una arquitecta del pueblo también que se pone el traje y pone a trabajar para diseñar un plan que está vigente todavía algo se comenzó porque hubo tomas de tierra importantes era una de las formas de atacar al gobierno de Alberto y Cristina la ocupación de tierras y bueno y la respuesta a ello la daba por ejemplo en la provincia de Buenos Aires el territorio más caliente el Cuervo Larroque Ministerio de Desarrollo Social y trabajando en el territorio desapareció un tema que en un momento parecía que nos llevaba puesta a todo ahí la conocía Fernanda el mejor de los conceptos de ella y por supuesto ahora es sorpresa no ella también es un blanco móvil como lo fuimos todos los que queríamos construir un modelo distinto con inclusión con acceso a la vivienda con acceso a la tierra etcétera vuelven estas técnicas digamos que son parte de un plan de terror la otra parte es la mediática donde con las redes demonizan a todos los militantes que quieren defender un proyecto de justicia social y o también a periodistas demonizan entonces es una forma de terror que paraliza estos allanamientos acompañados de amenazas acompañados de insultos y acompañados de un congreso que se arrodilla acompañados de unas redes sociales que se estigmatizan y una modalidad de terror que paraliza de nuevo tipo eso es lo que opino yo Gerardo te queremos agradecer muchísimo la conversación ha sido realmente no solo muy claro sino muy interesante evidentemente lo de China y la energía seguramente dará para nuevas charlas así que será hasta la próxima una vez en la cárcel tuvimos el el privilegio de una charla entre Gerardo Ferreira Amado Vudú y el compañero que luego sería embajador de Fernández en China tomando mates y bueno nunca aprendí tanto sobre el cubante y esa civilización maravillosa les cuento que ese plan de construcción de vivienda que Gerardo quería traer a la Argentina en Venezuela construyó tres millones de vivienda no se cuentan se cuentan de a cientos de a miles es decir que cuando uno habla de las relaciones que China y en realidad estamos hablando de resolver problemas del pueblo como siempre lo ha demostrado Gerardo un abrazo gigante que estés bien y vamos a armar un seminario sobre energía que es muy importante explicar exactamente cómo funciona una vez me contó uno que fue ministro de Lugo en Paraguay cómo se llevaban el agua de Paraguay que yo no entendía cómo se roban el agua produciendo aluminio como el aluminio es toda electricidad y agua ahí andamos a la bautita y bueno cosas técnicas que en el común de los casos ni nos imaginamos gracias Gerardo bueno gracias a ustedes un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia que sigan bien muchísimas gracias seguimos en contacto